Mayweather contra Canelo y el bochorno de la tarjeta de una jueza. Luego de la victoria aplastante de Floyd Mayweather Jr. sobre el mexicano Saúl Canelo Álvarez el pasado 14 de septiembre en Las Vegas, muchos quedaron asombrados por la puntuación registrada por uno de los jueces que de modo inconcebible vio la pelea empatada 114 a 114 evitando que la victoria hubiera sido unánime como era lógico. Su mal trabajo dejó para la historia una decisión mayoritaria que no es sino una falta de respeto para el público, para Mayweather, para el propio Canelo que no lo podía creer y para el boxeo en general. Al escuchar el veredicto muchos de modo casi automático se preguntaron ¿Y quién fue ese criminal? Pues en este caso no es ese sino esa. La tan mencionada jueza y autora de tal imprudencia, si es que así se puede calificar su acción, es la señora Cynthia G.G. Ross. Algunos, al conocer su nombre exclamaron lo inevitable, tenía que ser mujer. Sin embargo, no es el hecho de ser mujer lo que genera la intriga, sino los precedentes de esta jueza que si bien lleva algunos años ejerciendo esta función, tiene un aval de errores bastante amplio. De acuerdo a varias fuentes, la señora en más de una ocasión ha calificado peleas muy disparejas como tablas y hasta en ocasiones ha visto perder al que sus compañeros ven ganar con amplitud. El clímax de esta situación ocurrió en la pelea del año pasado entre Timothy Bradley y Manny Pacquiao, donde ella fue una de los dos jueces que vio ganador a Bradley. Como ya se conoce, ese resultado ha sido considerado como uno de los más polémicos de los últimos tiempos. Tan polémico que una comisión de jueces hizo una revisión posterior de la pelea y consideraron que Pacquiao había sido el ganador. Y ahora vuelve la señora Ross con otro tamaño error que molesta demasiado por haber empañado un evento de tal magnitud. Pero todo esto genera preguntas. ¿Realmente fue otro error o alrededor de esta absurda decisión hubo alguna causa misteriosa? El hecho nos pone a pensar mucho. Entonces, luego de tantas reincidencias por parte de esta señora, ¿por qué continúan eligiéndola para calificar las peleas más importantes del boxeo profesional? ¿Qué se persigue con esto? ¿Causar polémica o algún secreto inalcanzable para nosotros? Pues si tan bochornoso fue lo de la tarjeta de esta jueza en la pelea Mayweather-Canelo, más lo es que otros la sigan escogiendo para actuar en estos eventos, conociendo de antemano un muy cuestionable trabajo en su currículum como juez de boxeo. ¿Será tan poderosa la señora que la Comisión Atlética de Nevada no toma medidas con respecto a lo ocurrido? Lo cierto es que el hecho no tiene explicación. Ha sido más que un bochorno. Por tanto, o la jueza Ross no sabe nada de boxeo, o alrededor de todo esto hay gato encerrado. No lo duden. La fuente de este artículo usted la puede encontrar en boxeodealtura.com Si usted quiere conocer lo último del boxeo profesional, noticias, entrevistas, comentarios, encuestas y mucho más, visite la página boxeodealtura.com ¡Gracias! ¡Gracias!